y 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 ya hermano ya y 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 corto 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 ¡LONDON! ¡Bien, hermano! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Muy pasivo, hermano! ¡Muy pasivo! ¡Con marca! ¡Con marca! ¡Con marca! ¡No lo ven uno a uno! ¡Nos los dejen uno a uno! ¡Llega yo! ¡Llega yo! ¡Se llegó! ¡No! ¡Ese es el cuento, Luis! ¡Vamos aquí, Luis! ¡Dale! ¡Más agresivo, hombre! ¡Ya! 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 ¡Vamos! 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 ¡Sumemos! ¡Sume ya! ¡Sume ya! ¡Vamos! 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 ¡No daño! ¡ megá! ¡Dale! ¡Vale! ¡Garanjo! ¡Suma, hombre! ¡Garanjo! ¡Vamos! ¡Sumemos! ¡Ya, ya, ya, ya! ¿Dónde estás? ¿Queda dónde estás? ¡Queda ahí! ¡Ruiz! ¡Ruiz! ¡Queda ahí! ¡Queda ahí! ¡Ahí! ¡Ahí! ¡Ahí es la falta! ¡López! ¡Rufe! ¡Más adelante! ¡Valencia! ¡Háganlo! 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 ¡Para allá! ¡Vale! 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 use eso! ¡Mexe! ¡Vamos, vamos! ¡Ciérrese! ¡Que va el arco! Tranquilo, 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 tranquilo. ¡Sí! ¡Ahí está! ¡Bien, bien, 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 bien! ¡Bien, bien, bien, bien! ¡Sume, sube, sube, sube! ¡Sume, sube, sube! ¡Sume, sube! ¡Sume! ¡Sale, sale, sale! ¡Ya, ya! ¡Ay, no jodas, Ruiz! ¡Manda, Londo! ¡Manda, Londo! ¡Sume, sube, sube! ¡Sume, sube, sube! ¡Sume, sube, sube! ¡Sume, sube, sube! ¡Valencia! ¡Valencia! ¡Probado, probado, probado! ¡Sume, RIO! ¡Sume, RIO! ¡Sume, RIO! ¡Valencia! ¡Gracias! ¡Pantéat, hombre! ¡Pantéat, hombre! ¡Pantéat, hombre! ¡Ese rato, la misma, y si el hombre! ¡Pantéat, papi! ¡Pomételo! ¡Pomételo! ¡Pantéat, hombre! ¡Ris, no te deje el mayor! ¿Cuándo? ¡Ven! ¡Ven! ¡Fuera, profesor! ¡Gracias! ¡Niñe! ¡Por qué será pobre! ¡Cuatro veces, hombre, lo voy a dar! ¡Qué confuerza, Dios! ¡Cuánto saque y ni qué está pasando la mitad! ¡Están muy abiertos, están muy abiertos, están muy abiertos! ¡Eh! 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 ¡Bien, hermano! ¡Buena! ¡Baila, baila, baila! ¡Baila, baila! ¡Baila, baila! ¡Baila! ¡Oh! ¡Remata el puto barco! ¡Ruiz! ¡Ruiz! ¡Gira! ¡Remata, hermano! ¡Ya el puto miedo! ¡Aquí, hola! ¡No! ¡Salimos! ¡Aquí, hola, prepara! ¡Vamos! 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 ¡Laboratorio! 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 ¡Venga! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos! ¡Ven acá! ¡Ven acá por allá, hermano! ¡Ven acá! 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 ¡Ven ¡Sube! ¡Ya! Adelante, Jorge, más adelante, papá. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa allá? ¿Qué pasa, López? ¿Qué pasa, López? ¿Qué pasa? ¡Sáquelo, sáquelo, sáquelo! ¡Ya! ¡Arriba! ¡Ya! ¡Aquí está! ¡Vamos! Gracias. 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 Gracias.